Vamos a estar jugando en el Club Villanitos en el barrio Antártida de Argentina el próximo sábado, 9.30, tercer y cuarto puesto. Van a estar jugando San José y Pichones de Martijena y a las 10.30 la gran final entre el local Villanitos y en este caso los Pumas de Alto Comedero. Después cuando finalice este campeonato en Antártida de Argentina los chicos se van a incorporar inmediatamente al campeonato de constitución, el fútbol 11, así que van a tener competencia todo el año, que es lo que buscábamos. Bueno, hoy hemos tenido una reunión con los instructores, la verdad que primero quería felicitarlos por el trabajo que están haciendo en los barrios, por la participación en el desfile y hemos preparado algunas actividades importantes, fundamentalmente en el cine, bicicleteada por ejemplo, que vamos a estar llegando hasta una granja que hay en Río Blanco, los chicos van a conocer también la historia del santuario, tenemos encuentros deportivos, nada más que mucho más temprano, en Las Tipas y en 18 de noviembre vamos a visitar, a Las Tipas no hemos ido, vamos a estar llegando y también al barrio 18 de noviembre y fundamentalmente esto que te decía Pedro, mucho cine para los chicos. Le hemos dicho a los instructores que inviten a los chiquitos, a los hermanitos, a los primos, a todos aquellos que habitualmente no pueden practicar deporte por cualquier situación, pero pueden ser parte de esta colonia de vacaciones de invierno que vamos a estar arrancando el próximo lunes con la bicicleta de Río Blanco. ¡Gracias!